A ver nuestro fotógrafo estrella Si, si no queda para ella, está bien Nos están contando algo aquí que sucede Behind the scenes, el concierto de Moratti, no sabíamos Prócticamente cuando Juanjo habla por su micrófono Como privado para la gente del crew Para las personas que no saben, entre el crew se comunican También hay una red de micrófonos privadas Para nosotros Se cuentan todo lo que está pasando Tienen que hacer algo, whatever Juanjo, que es el director musical Cuando habla al crew, a los del equipo técnico Su voz suena como al venir las ardillas No necesito de tiempo Entonces estamos preparados para el próximo cambio Y Alex dice que eso le parece particularmente chitoso Yo ya lo tengo Es un símbolo de estatus Yo tengo mi bitch Estoy feliz, estoy feliz Siento que vamos felices a mi compañero Y esa cámara, cuéntanos más Este es de mi novio ¿Sí? No lo conoces Sí lo conozco, qué grosera No, voy a comer Tiene el sauce boxeador Simón le está tomando fotos a mis pies Wow, fotogravo profesional Miren nada más ¿Quién hace presencia a distancia? Hola hermano Hey, presencia a distancia Esa Está cayendo la noche Quiero enseñarles Es una fenomenal vista Sí, ven a ver, eso no te has visto tú Es esta locura Ve que cosa tan bella Qué bello ¡Cena con la pareja! Órale, si nos tocó la música en vivo, señor Yo estaba muy emocionada por tener música mientras cenábamos Pero no nos dejan hablar Y así como así, se nos hizo brillar ¿Nos bañamos o qué? Tenemos todo un bello día por delante Y tú tienes un concierto con sold out Es verdad No se les hace que Camp Rock suena muchísimo a Camp Rock Estamos en Camp Rock No sé quién es No sé quién es Gabriel es Kevin Jonas Yo no sé nada de Camp Rock Afortunadamente tienes un video en mi canal Donde puedes ver a Simón reaccionando por primera vez a Camp Rock Es una tristeza O sea, siento que me robaron horas de mi vida Gabriel está muy enojado Porque estamos diciendo que School of Rock es una mejor película que en Virgen de los 40 Ah, y Superbad está en la contienda también ¿En qué leve ti? ¿En qué leve? No tiene absolutamente nada que ver con que no esté en el mismo nivel de categoría de película Yo voy a preguntar en general Vamos a ver qué dicen los agregados de reviews en internet Listo, School of Rock En Metacritic 82% Rotten Tomatoes 92% Órale Y IMDb 7.1 Y ahora vamos a poner Superbad Yo creo que Superbad le va a aparecer un pesquisito Pero no se puede comparar Y yo creo que Es que porque son categorías distintas Es que este es mi punto Mi punto en todas estas situaciones es que tú estabas diciendo que Superbad Wedding Crashers y School of Rock estaban en la misma categoría de películas Y no están Superbad está 76% en Metacritic por debajo 88% en Rotten Tomatoes cerca pero por debajo Y creo que perdiste 7.6 en IMDb, o sea, por encima Es por encima ¡Wow! No esperabas 7.6 Pero yo siento que ver las calificaciones no resuelve el argumento ¿Qué School of Rock? Es una comedia musical Que además esté en Broadway, cabe aclarar Bueno, vale Es porque es una comedia musical Recibido Un segundo, perdona Si quisieran seguir hablando ¿Podrían ser fuera? Por favor, que tenemos que prepararnos Para la comida ¿Qué haces que hubiera llegado y hubiera hecho? Disculpe, les escuché hablar Definitivamente School of Rock Es una mejor película Bueno, tan fácil como que ustedes en casita voten por lo que creen que es Por las categorías de la comedia gringa Exacto O sea que básicamente el resumen de esta conversación era exactamente eso Creemos que hay comedia gringa estúpida pero se califica en distintos niveles Exacto School of Rock no puede estar en la misma que para Apple Express Superbad Para mí Según Gabriel, sí No sé si es la misma categoría o no Pero son los papás de los helados de la comedia gringa ¿Qué tan profesional me ves haciendo esto? Muy profesional ¿Muestro es tu swing de golf? ¿Sin romper nada? Tú sí que te ves profesional Vivi, ¿qué opinas? Que justo Adriana estaba diciendo Que no se sabe ninguna canción completa de Marat ¿Qué lo entiendo? Estoy muy larga, es mucha meta No, que horas con horas oye tantas veces que se hace el sol ¿Tienes narizías que es la verdadera estrella de esta gira? ¿Es con esas lucecitas o yo? Adriana es el que hace las luces Alguien, yo diría que Adriana es el de las tres Y nosotros ambientamos un gran show de luces Exacto Ustedes son la banda sonora detrás del show de luces de Triana El show de Triana De esta serie yo me voy a triar a Fit Morata ¿Están listos para hacer una transición de outfit? 100% Una, dos y a las de pies Ay, pero Pensé que la palma da a los dos Una, dos, tres Baby No me voy a tapar porque no funcionaba ¿A los dos? Uno, dos, tres That was nice Super veloz Ahora apúrate que vamos a ver Llegamos otra vez antes que quién Que Martín Vargas Esto lo considero yo ganar Por acá tenemos a Susy Que anda rockeando últimamente unos jeans De wow Y hoy va a abrir el concierto Cap Roche ¿Qué tanto dirías que suena muy parecido a Camp Rock? 100% El feeling no es Es más cool Cap Roche Sí, que Camp Rock Casi todo es más cool que Camp Rock Diría yo Yo no la vi hace un año ¿Viste Max Musical 2, por ejemplo? No No la he visto Uy, ¿será que es algo que vamos a invitar a ser Villa al canal? Si quieres Yo ya hice la reacción de Camp Rock y fue Se reduce a ser Camp Rock 2 Pero ¿estás de acuerdo que es parte del hilo de lo que tiene que hacer? Sí, mala Muy, muy mala Bueno, pues nada High School Musical 2, here we go, güey Estamos llegando ¿Cómo está el George Clooney español? Bueno, ahí vamos Pero qué lugar tan bonito Oigan, miren que voy a hacer un close-up aquí Que se ha firmado mucho este piano en esta gira Miren, miren De 1 al 10, ¿cuánto puedo firmar ese piano? Isa, ¿tú qué opinas? Muy chiquito Enfrente de donde tocas tú para que me recuerde siempre Bueno, empiezo a cagar, güey Es que justo lo que estoy diciendo Pero siento que quiero firmar en un lugar muy estratégico A mí me gusta de este lado Creo que a mí me gusta también aquí arriba, ¿eh? ¡Ah, qué nervios! ¡No! ¡Qué hermoso! A ver, ¿ahí se escucha tu voz alterada o no? A ver, habla, habla Hola, ¿qué pasa, tío? Lo escuchaste ya, ¿no? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué pasa, Simón? ¿Cómo estás, mi perro? Buenas tardes, tío Vamos a tope, ¿eh? ¡Hola, Alex! ¡Hola, Alex! ¡Hola, Alex! ¡Hola, Alex! Vean este lugar, qué espectacular ¡Guau! No se escucha nada Ni yo Ni yo No se escuchamos del bajo ¡Ahí está! Marta, ¿nos quieres contar por qué estás tan emocionado? Porque estamos yendo hacia el canal Gracias por esa tremenda explicación del siguiente plan Es un acantilado que es el que tú bajas una rutica Y llegas a un lugar hermoso de agua Super paria de siaco Pero bueno, Simón y yo no traemos traje de baño Entonces nos vamos a ir a antojarnos Exacto Y arriesgar el pellejo por unas buenas fotos Martín está muy emocionado Baby, es que no te imaginas el buen plan que es O sea, sí, pero está muy emocionado Este es muy cool Un, dos, tres Cap rush Uy Nos encontramos con una traba en nuestro camino Primer obstáculo Primer obstáculo Vean la cara de excepción de Martín Hace rato saltaba de emoción Ahora está llorando Ahora estoy triste Yo creo que era por el desvío de allí, ¿no? Yo nunca he bajado por aquí Si queréis que sigamos haciendo experimentos y cagarla Yo creo... No sé, esto a mí me suena... No sé Pues hoy mi horóscopo decía que intentara caminos nuevos Oye, este camino se ve duro Merecerá la pena Merecerá la pena Simón, caminad, subid Camino Subo Corra Corred Uy, qué bonita vista Llegamos al punto de acudir a un mapa Bueno, no estuvo, Cano ¿Se me informa que usted esperaba valer la pena? Ah, perdón Ya no lo sé Órale, esto se escaló, esto se escaló Ahí, siguiente Con buen salto A ver, yo puedo si te ayudo Con cuidado Pero bueno, esto es que estás encargado de recibirla Toma una bailarina ¿Hay otro obstáculo? Yo soy re escaló No me acordaba que estaba bien afuera así Yo siento que... Doctora, cuando sí está viendo este vlog ¿Puedes comentarme aquí abajo? ¿Si cree que esto es sano para mi espadita? Porque yo creo que no Me trajiste al reto cuatro elementos Órale Y allá van... ¿Van a saltar o qué? Vamos de regreso Me estoy muriendo Gracias por acompañarme Uf, una bajada y una subida bastante polémica Siento que ojalá nos pudiéramos haber aventado al agua Habría hecho que el camino fuera más apreciado La recompensa, ¿no? Exacto Uy, uno llega a esa caminata extrema para tener su propio merch de morat Oigan, hoy se andan con unos outfits bastante cool Te ves muy rockstar, amigo, ¿sí? Nos gustan, nos gustan ¿Alguien se acuerda cuando Isosa dijo que deberíamos hacer más contenido, hacer distintas cosas? Más arriesgados Échanos el beatbox que se está haciendo ahorita Hoy no es el día Lo que se siente estar aquí parado es una vista espectacular Y estamos muy emocionados Mientras tú, si vas de fiesta en Barcelona No vuelvo a ser otra persona Yo nunca me hizo lo de a mí ¡Venga, Júlio! ¡Venga, Júlio! ¡Venga, Júlio! Hoy te mira y todo me da vueltas, vueltas Y aunque a ti toque, quiero volverte a leer Hoy duele pretender que somos dos extraños Que solo está bien visto hablarte en tu cumpleaños Pero tú y yo sabemos que es por nuestro bien ¿Qué quiere venir a firmar el tema? ¡Vamos a ver! Para perder a quererte Voy a estudiar como se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero atenderte ¡Vamos a ver! no oigan que de regreso a nada o que oigan déjenme contarles cuando estamos evacuando el lugar tenía que ser es que era por filas no era por filas la salida del concierto y entonces salimos sin querer antes de la fila porque también todas las instrucciones estaban dando en catalán salimos del lugar antes y nos para un señor nos empieza a decir en catalán algo pero yo entendí que era básicamente como todavía no les toca salir entonces nos echamos para atrás pero mi respuesta inmediata fue gracias porque según yo esa era una respuesta obvia a una instrucción en catalán buenos días vamos a nuestro último desayuno en este fenomenal lugar realmente esto es extraño quiero aclarar nunca nos quedamos tantos días en un mismo hotel eso es cierto realmente es más normal que tengamos un día como el que tuvimos en cerdaña que llegamos el mismo día nos quedamos en ese hotel ellos tienen prueba tienen concierto al siguiente nos movemos pero se ligaba de tener un día libre en medio porque estábamos más cerca de venir a cap rush que realmente de regresarnos a madrid pero lo he disfrutado enormemente hay un tema polémico en la mesa de desayuno porque al parecer los españoles comen en cerrar con leche caliente es un crimen más que dice que es normal y que ya se toma en cerrar con leche siempre caliente me tomaré la libertad de usar esta parada para mostrarles mi snack favorito de carretera español es una bolsa que contiene cinco mini paletitas diferentes sabores la puedes compartir con tus amigos como yo hoy que la compartí con sus y con villa que si aprecian el snack que me parece que está no me gustó que fuera como cubierta de leche con centro de agua eso es lo mejor de los primeros al que mezclar leche con agua para mí es todo lo que no se hace sí que desayunaste exactamente tú te de qué era de negro hecho en leche ajá con base de agua sí pero por eso no tiene que hacer de tus palabras y es que además es un helado que está pensado uno o para compartir o dos para hacer una cata de pequeños helados distintos se diría es que es como el equivalente a tener un menú de degustación exacto cuál es su snack favorito de parada española y los frutos sacos no parece muy rico las semillas de girasol sin o sea no las pipas las semillas de girasol sin la cáscara pistachos nice tiene 60 años tienes algo que decir acerca de qué de la vida en general específico de este recorrido qué cantidad de horas y de la vida pues son bloqueados tus amigos tú tienes algo que decir antes de que acabe el blog pues no precisamente las últimas palabras pero si quieres y de algo más poético pensé que escribías no se pierda la gira no nada sí para ser rico ya no es el último sencillo si no te pasa no no tampoco ni siquiera le mando un beso y gracias a todo el mundo que si ganar y que también no sigan a nosotros está pendiente de los dos a los que no no ahí están ahí están ahí están